Oh, yeah, yeah Che, yeah Wow, wow, somos demasiados, nos están mirando mal Yeah, wow, wow, sacamos la funda y baby, somos par Boto y yo no entro si no entra to' el crew Si, somos diez, puestos pa' el Revolu, ay Vale, baby, viene comin' in to it Yo me siento luz, culpa del Grey Goose, yeah Uh, la, la, déjanos pasar que no estamos pa' pelear Uh, la, la, pero si te pones bruto te la puedes buscar Uh, la, la, déjanos pasar que no estamos pa' pelear, yeah Uh, la, la, y si te pones bruto nos vamos a guayar Si nos botan del club, pues hacemos un after Aquí a to' las baby le gustan gantel Aquí to' las baby se dan pa' mi mater Se dan pa' el shock y ahora todas son dancer Pregunta a mis signos, yo quiero una cáncer Ponte agresiva, baby, ponte comander Prendeme fuego, mami, dime Charmander Dime pa' dónde quieres, si la concha o el bander Nadie se queda afuera What? Con lo mismo hasta que muera Mato Pa'l piso y no hay balacera Sheesh Dialogo, mami, esas caderas Zapatero a sus zapatos, volvió el que rapea bellaco Quiero ver todos sus sobacos como si fuese un atraco Mueve la cabeza como si estás entendiendo Sube tu cerveza y el feeling que estás prendiendo Nos colamos por la fila con tequila como tila Engafao pa' que no vean mis pupilas Con el hielo flow, vanilla, ice En el trago y en el cuello, nine Son doce jehoas como los meses Me han votado de brava como diez veces A las 6 a.m. y yo sigo bebiendo Llegaron cinco más, nunca estamos dividiendo Uh la la, déjanos pasar que no estamos pa' pelear Uh la la, pero si te pones bruto te la puedes buscar Uh la la, déjanos pasar que no estamos pa' pelear Uh la la, y si te pones bruto nos vamos a guayar Brrrr El bouncer dice que somos demasiado Dos borrachos y dos arrebatados No estoy borracho, estoy picao Uno más y nos vamos pa' otro lado El bouncer dice que somos demasiado Dos borrachos y dos arrebatados No estoy borracha, estoy picao Llego pa'l de trago pero quiero otro más Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!